Yo, obvio, te pongo el Polaroid, Polaroid, pa' que sepas lo que es volar hoy, hermano, pa' que piensas que es volar como en Jack Pachioide, hermano, tú no tienes esta metabolic, hey yo hermano, yo le escribo contra el Bobby Paster, le escribo con el Faber-Castell, no te metas con mi pastel, hey yo, que me vuelvo Freddy Fazbear, voy a acecharte en la noche tarde, dale, tarde, esto te arde, hasta que tengas más de lo que comprendes, pero te cagas de hambre, traje algo de tupper pa'l fiambre, que no te dejes de ver, llevar mi hambre, esto es, robar todo lo que tengo, cuando nadie piensa en mi mensaje, tengo el drenaje, drena lo que deno, lo que digo, lo que quiero, mañana me limpio con un saldo de danza, lo que tengo adentro, cambio, con este huevón no me concentro, si vende droga, presento, a los que me vano, bebo un bolito, pa' ver el pastel, te cagas solito, porque te la traes de escrita, y porque te la traes de escrita, ¿quieres que te lo recita? Dale, a ti te voy a cagar a palo, así como te ha dado la violada, talo, porque tú ya tienes que rellenar con talo, ahorita esta violación te la doy de regalo, no me mires fijo, yo te he ganado muchas veces, si no lo sabe yo, también lo saben los jueces, Dale, 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 dale Este malo guardo en archivos, guap Hermano, rapeo en beat de Detroit como mil nicolas Hermano, se grabo, hermano, me pueden dar un dólar Se cojan sin colar, lo rapeo viola Es yo, hermano, esto solo es mío, no es tuyo A tu generación, a todas las incluido Así es como el overpass, a tu casa no arrasa Traigo la novena triza pa' la casa Re saca con casaca, saca lo que tomo, métrica, prescita Que redacta, tengo un acta que te clava Tengo lo que te gusta, mapico, semántico Yo practico con lo mío, esto es profético Lo que te traigo pa' ti es un skateboard Pero tu boli te sale patético ¿Qué chucha tienes? Parece que estás jugando cestes Y tú ya no eres la bestia del este ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando este? Y en la área 51 no hay extraterrestres Pero acá se ha venido uno Tamare, ¿qué chucha tienes? Está hasta el culo Lo estás rapeando, viola Y tus métricas están saliendo bien ¡Aquí está para burla! Oye, hermano, oye, hermano No tienes contenido urbano Por esa razón yo te gano ¿Por qué tú ya le dices extraterrestre? Este es sano, no le digas extraterrestre Porque solo vende marciano Yo rapeo siempre en crisis Te puedo demostrar que este es mi apocalipsis No es difícil, te dejo en crisis Me subo a la bici Rapear como este idiota no es difícil Dale, dale Dale, dale ¿Murió? Anda, dale ¿Quiere rapear más? Se creó pendejo ¿Otra vez? Dale, tres, dos, uno Yo, hermano, tiene la tabla de skateboard Pero te la robo como en el videogame de HelloNator Yo, hermano Solamente lo mío es pelear como lana con Taylor ¿Quieres saber de mí? Pregúntale a HiNator Yo, hermano, que vengo con mi mierda Venir ese JL es el crimen 2030 Yo, hermano, vengo con mi mierda Porque sé que esto aún aquí no se inventa Cambio ¿Cómo que pagar gaseosa no vende en gacho? Mira lo que me he comprado, estoy al araco Ya parece que soy tu macho En una te cacho Carlos Cacho metiéndote en cocacho Parejoso a Juan de Ulrich Washington Porque es mi rancho Te meto sin poncho y me despacho La tía ya no viene pancho Pero si está la tía que vende mucho Mucho, mucho, pero no has visto Te detesto A la firme en la plaza puesto Y ya se sabe que rehabilitarte No te asegura puestos Hijo de perra Yo digo eso y tú me la repites Y yo soy el que te encierra Y ahí te desentierra y te para Y te dice las verdades en la cara Yo soy Chesumare Tú no rapeas con sentimiento Tú no pucho que tú tengas un gran pensamiento Es cierto, gente Yo salí del centro Pero desde que salí he venido con más talento Yo soy Chesumare A mí tú no me importas Tú no me vas a hacer el pare Ya le gané a estos idiotas Siempre empecemos a hacer el voto La bestia del este Jurado Los dos mejores en 3, 2, 1 Ok Danu y pacto, Danu y pacto Y Danu over Pasa Danu